Bueno, un millón de gracias a todos ustedes por la licencia aquí y gracias a todos los embajadores que están acá. Este es un curso muy excepcional, tenemos 23 nacionalidades, 6 del Caribe, el Caribe Inés, 3 centroamericanos, una buena parte de Sudamérica, México, el Caribe Español, o sea, realmente lo más completo que hay, más Noruega, más Rusia, más Lesoto. Es un curso muy especial, también con la gente que viene ya de una cierta edad, de los 80 y tantos, o sea, con cierta experiencia, no viene saliendo de la universidad. Me parece estupendo que estén aquí, los amigos de la Cancillería, Sergio Vittar, otros, ¿está con el Sánchez y va a venir? Bueno, amigos de la casa, profesores, etc. Y justamente, estamos dando fotos con todos nuestros invitados extranjeros, todos los que están siguiendo el curso. La verdad que un millón de gracias de interesarse por venir acá. Es lo primero que les quiero decir. Todo esto es un... ¿qué quiere decir este curso? Este es el sentido del curso. Naturalmente que están los temas, pero al mismo tiempo está el sentido de la participación, el valor del encuentro. Y en diplomacia este es un tema absolutamente central. Nosotros estamos en una profesión que significa siempre que tenemos una contraparte al frente, o bilateral, o bilateral, cualquiera sea el contexto. Pero hay alguien que representa algo con el cual tenemos que conversar para ponernos de acuerdo, para negociar, para ojalá lograr convergir. Y eso supone la necesidad de comprender al otro, de entender al otro, entenderlo en su posición, entenderlo en su marco cultural, entenderlo como persona. Entonces, para mí este curso, y se lo decía también a los chilenos que están participando en el curso, que uno de los elementos de riqueza principal es que es la necesidad de conocer a otros. Y la necesidad y el valor que tiene justamente esta posibilidad de que en un marco de enseñanza y en un marco de profundización de los conocimientos es algo que se está haciendo junto con otros. Yo diría que lo primero que quería decirles es la riqueza del otro, la comprensión del otro, como un factor muy importante y por eso la venida de ustedes no es solo para que ustedes puedan escuchar el conjunto de los profesores que van a hacerles presentaciones, sino que también es una riqueza que queda para nosotros. También es una riqueza que queda para justamente los cursos chilenos que están con ustedes. Esta es la primera vez que lo hacemos. Hacemos una cosa que me pareció totalmente absurda. Estaba el curso internacional y en la sala del lado estaba el curso chileno y se conocían los pasillos. Y es una locura. O sea, hagamos que una parte, porque hay partes de las cosas que están viendo ustedes que también se vieron en el curso nacional, en otras instancias, pero en una parte estén haciendo todo esto. Así que esa es la primera cosa que quería decirles, porque finalmente nosotros tenemos múltiples pertenencias. Y en algunas cosas estamos con algunos países, en otros estamos con otras, pero somos todos latinoamericanos y del Caribe pensando y trabajando así. Entonces, bueno, es que ese es el primer tema, el sentido del valor del encuentro. Quisiera mencionar dos marcos dentro de los cuales se dan la venida de ustedes. Uno es el marco de los 70 años de las Naciones Unidas. Es quizás un enorme ejemplo de la rapidez y la variedad del cambio. Los temas del equilibrio entre el Estado, el mercado, la sociedad y el individuo, si han tenido un lugar donde se han manifestado todos estos cambios justamente en el espacio de las Naciones Unidas, donde finalmente, a pesar que dice nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, es esencialmente un organismo de Estado. Pero al mismo tiempo de ser organismo de Estado, muchas de las nociones en donde el Estado tenía influencia se han ido reduciendo. Una de las áreas se han ido cambiando. Una área en donde en un momento dado trabajamos juntos, hemos trabajado mucho juntos con José Miguel, también tengo que decirlo, digamos al inicio se va a ir manifestando a medida que doy ejemplo. Pero una de las áreas que trabajamos justo con José Miguel, es justamente las Naciones Unidas y partimos en Naciones Unidas con la Seguridad del Estado. Pero en la Comisión Sudamericana de Paz que trabajamos juntos, nos hicimos una pregunta, pero ¿cuál es el objeto de una política de seguridad? Y llegamos a la conclusión que una política de seguridad tiene por objeto reducir las inseguridades. Y cuando nos preguntamos cuáles son esas inseguridades, nos encontramos con, bueno, durante mucho tiempo en nuestros países era que nos venían a golpear la puerta y a decirnos que nos llevaban presos. Pero fuera de ese problema que nos hemos vivido en casi todos los países, las inseguridades tienen que ver con el trabajo, con el medio ambiente, con la salud, con la vida de la gente. Y ese concepto fue cambiando y fue variando. Y hoy día el tema de la seguridad de la gente se ve como una realidad mucho más presente que el tema de la seguridad del Estado. Si bien la seguridad del Estado sigue siendo un problema real, pero hemos hecho el giro. Y en ese giro, América Latina ha jugado un papel importante en ayudar a cambiar los conceptos de seguridad. Pero al mismo tiempo, al tratar este tema, queda en claro cómo el propio Consejo de Seguridad fue quedando medio obsoleto. Esto es este cuento cuando los grandes problemas eran esos. Incluso el tema del veto. Hay elementos del veto que es difícil comprender. El veto en la elección del secretario general, esto va a pasar el próximo año, ¿por qué? Cinco potencias tienen derecho a vetar. ¿A quién se va a elegir? Todo es cual no más. Yo creo que el veto en la elección del secretario general sencillamente no debiera existir. En ese ámbito, con José Miguel escribimos un libro juntos. Hay un libro sobre la seguridad democrática regional que refleja mucho de estos temas. El segundo contexto que quiero mencionarles es que Naciones Unidas se acaban de aprobar los objetivos de desarrollo sustentable de 2015 a 2030. y este es de una ambición absolutamente increíble. Si vamos a lograr que esas cosas se realicen, digamos, es un cambio mayor en el mundo. De manera que es un tema complejo. Pero son 19 objetivos con 169 metas e indicadores detrás. Es una cosa extraordinaria, es una ambiciosa. Pero es la primera vez que el sistema multilateral, el sistema de Naciones Unidas se pone de acuerdo en que todos estos objetivos son universales. Se aplican a todos los países. Nosotros los países en desarrollo estamos acostumbrados a que Naciones Unidas se ha dedicado a tener un largo periodo con muchas leyes y haciendo cosas muy buenas. Pero para los países en desarrollo. Nosotros no... El mundo desarrollado no necesita la reflexión de la Naciones Unidas para desarrollarse. Básicamente fue así. Ahora no, acaban de salir estos objetivos del milenio. Y en consecuencia esto nos fija, no voy a echar en el detalle, sino que es el fenómeno y van a ver parte de los temas que se van a tratar en el curso que está esto. Pero este es un desafío enorme de trabajar juntos para ver cómo ponemos en práctica este conjunto de objetivos del desarrollo sustentable. Y en consecuencia hay como un agente de cooperación regional y ver cómo lo podemos hacer juntos. Juntos no significa de la misma manera. Juntos significa ver de qué manera abordamos en función de nuestras realidades, de nuestras características, de nuestras prioridades, que lo define cada sistema político nacional, pero juntos. Y creo que ese es un tema muy importante porque es perfectamente posible hacer las cosas juntos, aun cuando tengamos perspectivas de desarrollo nacional que puedan ser diversas. Y eso es todo el sistema y todo el pensamiento de la convergencia en la diversidad. Esto está dirigido principalmente a ustedes, a los que están participando en el curso internacional para decirles algunos de los elementos dentro de los cuales nos vemos la presencia y la participación de ustedes. Ahora voy a hacer lo que tengo que hacer en este momento que es la presentación de José Miguel que va a hablar sobre América Latina ante los grandes desafíos internacionales. Déjenme decirles que presentara a José Miguel al presentarlo lo primero que le viene a uno a la mente es qué personaje más completo. Es un personaje completo. Tiene una dimensión de hombre de idea de pensador de creador de inventiva extraordinariamente fuerte. Y como pertenecemos a la misma generación que hemos estado muy cercanos a los temas que hemos estado tratando yo soy un observador de hace muchas décadas de este personaje que está con nosotros. Una cosa absolutamente fantástica llega a José Miguel a la discusión. a una reunión a algo y siempre va a decir a ver pero y si pensáramos de esta manera o de esta otra. No necesariamente la roja que se está discutiendo y la capacidad de inventiva y de creación y de innovación en la reflexión es una cosa absolutamente permanente y característica de José Miguel que es un académico que es un académico ha sido profesor en la Universidad de Chile en la Universidad Católica en Lunar en la Universidad Iberoamericana en la Matías Romero en México en múltiples maneras con títulos académicos de la Universidad de Michigan y una serie de otras partes. Hombre público hombre público desde muy joven en sus 20 años ya era asesor era asesor de de Claudio Vero Meida que era el canciller que era el canciller de Bolivia otro de los espacios en que fuimos juntos y que ah, perdón pero trabajamos hartos en Bolivia ya no sé quién exacto trabajamos hartos en Bolivia de esa época oye, ustedes van a ver el corredor no sé si llegaron pero el corredor del segundo piso o por abajo pero está la foto de todos los directores de la academia y se van a encontrar con una sorpresa que el director de la academia en esa época fue don José Miguel Insulza y también el que les habla los dos con diferencia de un par de años fuimos directores de la academia cuando prácticamente teníamos pantalones cortos pero eso fue una cosa que pasó en Chile en un gobierno de derechas de Alisandre en un gobierno demócrata cristiano en un gobierno socialista de Allende llegó gente extraordinariamente joven están alejando muchos ahora que dicen bueno ya habrá que ya habrá que se retiren pero así fue así fue gente muy joven y en consecuencia ese mundo de los hombres públicos partieron desde muy joven y es la situación de José Miguel de ahí parte algo que también vivimos juntos fue el exil de un día para otro nos tenemos que cada cual ingeniar a ver hacia donde vamos y fue un exilio muy yo diría muy rico es el exilio y el retorno y el de José Miguel fue muy rico yo lo vi también porque tuvimos parte juntos en México de todo lo que contribuyó a la reflexión sobre la cómo estudiamos Estados Unidos de qué manera entendemos esta enorme realidad que tenemos en la región respecto desde luego en eso y en otros temas más después viene el retorno a Chile estuvimos juntos en la preparación de la política exterior de lo que sería el gobierno democrático llega el momento del cambio y comienza a tener una serie de cargos públicos en el segundo gobierno democrático subsecretario y después ministro de relación ministro de la secretaría general de la presidencia ministro del interior y llegó a ser el ministro que en continuidad ha sido la mayor cantidad de años seguido ministro de Chile en la historia de Chile una cosa bastante excepcional ustedes tienen la persona que ha sido más tiempo ministro en la historia de Chile seguido y después viene lo más reciente es lo más conocido es lo más público no me voy a referir a ello pero es un conjunto de temas de gran importancia que son los que lanzó y trató y manejó José Miguel ¿qué es lo que trae José Miguel a todo esto? yo diría que es una cosa es una combinación absolutamente extraordinaria de capacidad analítica y operativa hay gente que tiene que tiene una gran capacidad analítica y otros que son buenos operadores pero la conjunción de las dos es extraordinariamente difícil de tener juntas y esta ha sido una característica permanente de la la contribución que José Miguel le hace a este conjunto de tareas que ha tenido y termino diciendo que me viene a la memoria un programa en donde él era uno de los más jóvenes en la época que era un programa que había en la época de Allende que se llamaba a esta hora se improvisa y era el programa que mirábamos todos en esa época era el gran programa político y yo quiero decir que si algo caracteriza a José Miguel es no improvisar tendrá una enorme capacidad de reacción de reacción rápida de captar la situación de poder entender digamos por donde que pero improvisar jamás esa no es la característica de José Miguel que ahora tenemos por delante y finalmente quiero decirles que claro en estas presentaciones siempre se presentan las cosas que la gente ha hecho muy poco lo que la gente es yo quisiera hablarles un poquito de este ser humano este ser humano que es José Miguel que es un ser humano que sabe vivir la vida que vive que vive la vida no quiero decir así que es un vividor no me lo lo tomen mal pero sabe vivir la vida que quiero decir sabe vivir la honestidad sabe vivir los cariños sabe vivir la sociedad en que está viviendo si hay alguien con una guitarra en alguna reunión para tocar la guitarra José Miguel va a cantar todas las canciones latinoamericanas que conocemos que por lo demás es una característica muy especial de esta región en que todos conocemos las canciones de los demás pero si alguien se las conoce perfectamente bien José Miguel es una cosa bastante extraordinaria también me recuerda que Almeida se conocía las canciones nacionales de los países eso sí ya es una cosa excelsa tú acompañas a Almeida a alguna reunión internacional en América Latina y se ponían a tocar las canciones nacionales y no veía su ministro cantando la canción nacional del país que estábamos parecía una cosa bien especial los principales futbolistas después de conversar del fútbol con José Miguel iba a aparecer qué sé yo que Roque Masco y quién sabe quién todos los recuerdos todos los recuerdos futbolísticos y una memoria del fan la capacidad que tiene José Miguel de recordar eventos momentos circunstancias cuando estuve con fulano en tal parte cuando me dijo esta cosa excel menciono algo del ser humano porque es una cosa que perdemos se definen a las personas en función de lo que han hecho y muy poco en las características humanas que tienen de manera que estoy extraordinariamente contento y agradecido que José Miguel le esté aquí gracias por venir a inspirarnos en este momento que estamos inaugurando el curso internacional pero también contarles a ustedes este personaje tan extraordinario que es la persona que viene aquí que para el público chileno naturalmente es más conocido porque todo esto que estaba diciendo ha pasado en Chile a manera que un punto chileno ha podido obviar esto pero como tenemos nuestros amigos extranjeros que vienen al curso pensé que era importante también decirles quién es esta persona que se va a dirigir a ustedes en este momento muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí muchas gracias querido amigo Juan queridos trabajadores trabajadoras y más amigas y amigos saludo a todos algunos de los viejos amigos que están aquí desde hace tanto tiempo para algunos de esa cancillería efectivamente en los años 70 yo voy a empezar por preguntarle a Fernando Berlone que está ahí cuántas veces hoy en día le han dicho que se parece a Bernie Sanders está mirando el debate tiene un poquito menos cana a Bernie está muy bajito bueno un saludo muy afectuoso a mis amigos hermanos venidos de toda América Latina y del Caribe que nos honran con su asistencia este curso para mí es muy importante estar aquí Juan se ha referido de manera muy generosa a mi persona yo solo quiero decir que cuando yo volví a Chile el que me dio trabajo fue Juan Somavía la Comisión Sudamericana de Paz y no es que hayamos trabajado juntos en el programa no él dirigía el programa y yo trabajaba en el programa también paralelamente él dirigía por la Comisión yo trabajaba en la Comisión él dirigía la elaboración del programa del presidente Erwin que fue probablemente lo más completo que se había hecho nunca en Chile en materia de relaciones internacionales en temas internacionales fue un gran embajador de Naciones Unidas y me honra decir que él fue el que yo era ministro en relaciones anteriores pero fue Juan el que lanzó la idea del proceso de seguridad y él es el primer chileno que se sentó en el asiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eso es lo que va muy fundamental para no mencionar sus elecciones en la OIT cada vez cada una con menos oposición que la anterior creo que es importante recordar que para mí por lo menos Juan Somavía es el primer diplomático de Chile de todos los que yo haya conocido le agradezco mucho su invitación le agradezco esta oportunidad de poder participar en la inauguración de este curso internacional yo creo que estos son tiempos particularmente complejos para el mundo y también para nuestra región lo podemos enfrentar de mejor manera si fortalecemos nuestra unidad yo no me he puesto el micrófono no sé que lo escuchen voy a repetir lo que dije que somos hijos entonces bueno yo digo que son tiempos muy complejos para el mundo y para nuestra región y yo espero que podamos enfrentarlos cada vez más a través de una comunidad entre los países de América Latina y el Caribe y creo que estos puntos de estos encuentros son una instancia de diálogo y esperamos aprovecharlos de la mejor manera posible ahora la situación de América Latina se asocia de manera natural a muchos de los temas que aquejan y problemas que aquejan al mundo en esta era de la urbanización un mundo contradictorio como nunca pretórico de capacidades y oportunidades brindadas por la ciencia y la tecnología y al mismo tiempo impotente políticamente para acercar esas ventajas de manera suficiente a los seres humanos que carecen de esas ventajas y esto también se refleja en nuestra región como lo diré en la segunda parte de nuestra expresión ahora estas grandes paradojas de nuestro tiempo han sido expuestas muchas veces el siglo XX vivió una expansión de la idea democrática y los derechos humanos y fue a la vez el siglo del holocausto de los genocidios de las mayores guerras que conocía la humanidad fue el siglo de los grandes progresos científicos y también el siglo de las almas que más amenazan la supervivencia de la especie humana el nuevo siglo iniciado hace ya 15 años no parece ser mucho más progresor terminada la guerra fría muchos creyeron que sería sucedida por un periodo de paz de crecimiento de mayor respeto a los derechos humanos de mejoramiento de las condiciones de vida de la creciente población mundial y en cambio hemos visto un siglo marcado por la incertidumbre nuevamente por cierto tradición progreso la guerra fría parece renacer la desigualdad entre los seres humanos se hace más aguda menos de un 10% de los habitantes del planeta como se nos hacía el estudio que se publicó ayer posee más del 70% de la riqueza mientras que la mitad más pobre de la humanidad recibe el 3% del ingreso mundial el terrorismo el fanatismo y el crimen siguen provocando episodios dramáticos como los vividos en días recientes así como la fuga desesperada de millones de seres en busca de más seguridad y un mejor futuro por otra parte sin embargo jamás la humanidad había progresado tanto y tan rápido en la ciencia y la técnica estos grandes avances científicos han significado aumentar en la mayor parte del mundo la esperanza de vida hasta el punto que cuando hablamos del crecimiento de la población mundial ello no es solamente por un aumento de la natalidad sino sobre todo de la supervivencia hoy los adelantos de la tecnología facilitan la vida de los seres humanos de un modo nunca visto y el progreso de la medicina desentrega condiciones de sanidad suficientes para disfrutarlas las distancias se han acortado y las comunicaciones ponen a todos los seres en constante inmediato sin importar cuán alejados se encuentren unos de otros el acceso a la educación y al conocimiento es hoy enormemente mayor que a mediados del pasado siglo y la velocidad del cambio es asombrosa la internet tiene apenas 25 años de acceso público y parece que estuviera con nosotros desde siempre como antes el fonógrafo la energía eléctrica el cine o el automóvil y justo este progreso material ha habido también un progreso cultural importante las ideas de libertad democracia y derechos humanos inspiran hoy la organización de muchos estados y la acción política de muchos millones de hombres y mujeres y si antes en los siglos anteriores el individuo reconocía la tutela del Estado y su soberanía a cambio de la seguridad que éste le brindaba hoy en ese contrato social se ve modificado por la demanda creciente de ciudadanía política civil y social que se exige a cambio de reconocimiento de legitimidad si antes era legitimidad por seguridad hoy en día es legitimidad por ciudadanía el cambio que los ciudadanos hacen también se modifica por interdependencia todos los países deben participar en la vida internacional para buscar allí la solución a temas que no tienen solución dentro del marco de sus propias fronteras la cooperación internacional en temas que van desde el comercio al calentamiento global desde el enfrentamiento de la delincuencia a la necesidad de coordinar las actividades mundiales en materia de transporte y comunicaciones generan nuevos derechos y nuevas condiciones para el desarrollo de los individuos hay también nuevos acercamientos entre los estados para resolver en común algunos de los grandes desafíos de la globalización el éxito importante de las metas del milenio y la proclamación reciente de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible en las naciones unidas en presencia de la gran mayoría de los jefes de estado y de gobierno del mundo parecen apuntar a un cierto consenso acerca de la mejor forma de mejorar la calidad de vida de los más de 7 mil millones de seres humanos que hoy cobran la tierra y sin embargo todos los enormes progresos que la humanidad ha experimentado en el conocimiento en la ciencia la técnica la cultura y la cooperación no permite ocultar algunos de sus también inmensos fracasos el contraste entre las capacidades del ser humano para desarrollar un mejor bienestar y la incapacidad de aflicarlas efectivamente puede ser resumida en solo tres afirmaciones primero no hemos sido capaces de erradicar ni siquiera de disminuir la violencia en nuestras vidas hemos conocido las mayores guerras de la historia universal hemos conocido el genocinio hemos sido víctimas del odio el crimen común el terrorismo y el fundamentalismo todo tipo de armas nucleares y convencionales cortas y largas legales e ilegales se acumulan en nuestras sociedades para la guerra y para el delito aumentando la seguridad la inseguridad de sus habitantes segundo no hemos sido capaces de eliminar las condiciones de extrema pobreza en que se debate aún hoy una porción inmediata de la población mundial hay innegables progresos en la materia recientemente el banco mundial nos anuncia que 700 millones de seres humanos siguen viviendo en la extrema pobreza pero la predicción es muy conservadora para el banco mundial es pobre la persona que vive con menos de 2 dólares de ellos por encima de ellos hay muchos millones más de no pobres cuya vida sigue siendo precaria y miserable sin recibir alimentación suficiente sin agua potable sin alcantarillado sin electricidad o sin acceso a salud o a educación nuestro crecimiento no ha reducido la brecha entre ricos y pobres que va en aumento tanto entre individuos como entre países tercero no hemos sido capaces de detener la destrucción de nuestro planeta calentamiento global contaminación del aire el agua y el territorio deterioro de la infraestructura falta de alcantarillado y agua potable frecuentes epidemias sanitarias incluso muchas catástrofes llamadas naturales pero al final provocadas por la mano del hombre van destruyendo de manera cada vez más acelerada el hábitat del ser humano simultáneamente y en la medida que la vida moderna exige un consumo cada vez mayor de combustibles y otros bienes contaminantes los factores de contaminación se acumulan sin que se asuman siquiera los costos restaurados de la tierra nunca antes la humanidad tuvo tanta responsabilidad como el futuro de la tierra y nunca tuvo más posibilidades técnicas e institucionales de hacer lo que se debe nuestra capacidad de conocer y predecir científicamente contrasta con nuestra relativa incapacidad de actuar para mejorar la realidad y prevenir el futuro los conocimientos científicos nos permiten imaginar formas claras de mejorar en cada uno de estos aspectos hoy sabemos de antemano lo que ocurrirá si el mundo persiste en determinadas conductas pero simultáneamente parecemos incapaces de hacer lo necesario para evitar el catastrófico fin por la vida de políticas públicas o asociativas un solo ejemplo para ilustrar leí hace meses atrás un documento que me dio a mis manos por trabajado hace 50 años por instituciones internacionales de más alto prestigio y por gobiernos importantes de este mundo es que nos dicen exactamente cómo se van a desarrollar las ciudades si no hay una cierta planificación de alguna forma de mejorar de prepararse para la acumulación de gente que se va a producir en esas ciudades hoy la unicera de las barriadas el deterioro de los centros históricos la opulencia de las zonas residenciales exclusivas nos asombra pero fueron pronosticados además de 50 años por instituciones científicas de más alto nivel que produjeron además políticas públicas para ello que nunca se implementaron el lujo y el individualismo se han impuesto para hacer las ciudades cada vez menos habitables a pesar de los claros pronósticos que se tenían hace 5 décadas de más está recalcar la injusticia que todas estas situaciones significan si existen aún tantos millones de pobres y excluidos no es porque no haya conocimiento ni recurso para remediar su situación sino porque los mayores aumentos de la riqueza se van concentrando pero la desigualdad no es puramente monetaria los efectos de la violencia sea la guerra o el crimen también afectan de manera desproporcionada a los países más pobres y a las poblaciones más vulnerables las pandemias y los problemas sanitarios la falta de medicamentos las carencias de la educación también son signos de desigualdad la mayor parte la mayor cantidad de recursos destinados a combatir el calentamiento global nos dio el estudio hace algunos años de una interclusión británica va dirigido a mitigar sus efectos en los países desarrollados y al mismo tiempo se nos dice que estos efectos parecen afectar de manera muy superior al mundo del desarrollo contrariamente a lo que muchos piensan hay un camino interesante en el derecho internacional que se ha expandido enormemente con el proceso de globalización no podía haber globalización sin derecho internacional el transporte marítimo y terrestre la circulación de aviones que por el espacio aéreo de otros países incluso calificados como adversarios las normas que origen el uso de los océanos las que regulan las comunicaciones son solo algunos acuerdos posibles ejemplos posibles de regímenes internacionales que son respetados sin excepción si estos regímenes son de respeto universal es porque están construidos en torno de intereses comunes que son plenamente compatibles algo distinto ocurre sin embargo en el plano de los intereses económicos y políticos o cuando existen fundamentalismos que niegan la posibilidad del entendimiento humano estas distintas formas de egoísmo dan lugar a la confrontación a la destrucción o a la marginación de unos seres por otros dentro de los estados o entre ellos existen avances importantes en la dirección de vida y se han debido y se han producido y se han producido y se han producido por la internacionalización o ampliación consistente de derechos nacionales o por la creación directa de nuevos derechos internacionales o por la respuesta a viejos fenómenos como el de derechos humanos o a nuevos fenómenos como la comunicación global de internet u otros pero para alcanzar a cubrir todos los problemas de la civilización contemporánea y para poner fin a todas las injusticias es necesario mucho más y mayor derecho el problema en este punto no es la capacidad de entender los problemas sino la incapacidad política de avanzar en normas y acuerdos que nos regulen y nos apliquen en suma es que no se ha impuesto aún la noción de que superar las injusticias que las eran el cuerpo de la humanidad no es solo un imperativo moral sino la única vía para que esa misma humanidad no se vea finalmente abatida por la violencia la miseria y la destrucción de su medio ambiente la globalización requiere normas y es preciso reconocer en este plano importantes avances hoy se acepta por ejemplo que los derechos humanos tienen una prevención universal y deben regir por encima de la soberanía de las naciones hoy asociamos como condicionantes de una mayor desigualdad conceptos como el trabajo decente o el piso de protección social que los estados deberían garantizar a sus ciudadanos pero aún hay resistencia a aceptar legislaciones supranacionales entre otras cosas por temor a que sean aplicadas obligatoriamente ya que las naciones más poderosas simplemente la una se deduce a aceptarlas para sí mientras se las imponen a otros nunca las violaciones internacionales de derechos humanos por parte de una gran potencia han sido condenadas por ejemplo mientras sí lo han sido los cometidos por naciones pequeñas lo cual está bien pero existe una diferencia por cierto para hablar de gobernanza global es indispensable romper con ese concepto es necesaria una ley internacional por la cual todos aceptan regirse que dé garantías a todos por igual y que sea respetada por todos de igual manera esa perspectiva sin embargo está aún muy distante como recordaba cuando me dije a algún tiempo como usted en su estudio de relaciones internacionales de la parte teórica me clasifico sin ningún ningún problema entre los realistas y creo que realmente eso no es realista pero es posible avanzar de manera realista ampliando la cooperación internacional en lugar de intentar el camino de la imposición o el unilateralismo tal vez esa idea parezca demasiado limitada pero es considerar que en el clima de desconfianza actual es la única posibilidad de ir abriendo camino a mayores entendimientos permítanme numerar algunos de los asuntos de los cuales hoy día se pueden realizar importantes contribuciones la aprobación de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible no fue sencilla inicialmente muchos de los países más pobres quisieron solamente prorrogar las metas del viviente vincular los temas básicos de la pobreza la desnutrición a la igualdad de género con los del calentamiento global o el deterioro ambiental era conceptualmente necesario pero generaba muchas desconfianzas por ello el seguimiento del gran éxito alcanzado en septiembre al compatibilizar las metas del desarrollo sostenible con las necesidades básicas del ser humano supone una ayuda mucho mayor y más eficaz a fin de reducir las brechas de desarrollo que aún perciben y supone también establecer medidas efectivas de facilitación del crecimiento económico y la integración al comercio global de los países de menor desarrollo relativo segundo el éxito de la 21ª conferencia de Estados Partes sobre el calentamiento global en París a fines de año es indispensable para revivir un proceso esencial que no puede seguir estancado hay que alcanzar metas efectivamente universales con resultados claramente verificables sobre temas como la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero el máximo aceptable de aumento de la temperatura terrestre la reducción de la biodiversidad una señal clara de compromiso de todos con esta clara amenaza y sus efectos sobre la vida en el planeta es viable en la conferencia de Valencia lo contrario sería desastroso para todo el esfuerzo de la cultura de la escala tercero el deterioro de la globalidad financiera internacional que suele tener como efectos crisis recurrentes cuyos efectos más desastrosos casi siempre son experimentados por los países más débiles existe una reforma muy profunda a las instituciones financieras internacionales al estallar la gran recesión mundial de 2008 se escucharon una vez más muchas voces prometiendo cambiar el sistema con los años esas promesas han ido dilatando y ya parece que deberán esperar la próxima crisis para ver su implementación al respecto a un ejemplo personal en una librería en Buenos Aires allá por el año 2008 2009 buscando libros me conté un libro de la Cepal y la verdad es que me impresionó la calidad y claridad de las respuestas que la Cepal entregaba para la crisis hasta que vi la fecha del documento y era en 1999 una década antes de la crisis probablemente con la ocasión de la crisis anterior de la crisis asiática en esa materia no hemos progresado la respuesta fue lo mejor es que nuestra crisis pero la transformación del orden del sistema financiero internacional sigue sin silbo verse cuarto el hecho que he hecho asuntos positivos como la redundación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba o el resultado positivo de las negociaciones entre las mayores potencias mundiales y la república de Irán hayan sido recibidos con tanto jolgorio en el mundo entero es a la vez un signo de lo que la enorme mayoría de la humanidad espera y de la incertidumbre que se siente acerca del futuro porque junto a estos éxitos está la guerra en Siria y en Libia con sus secuelas también terribles de la disrupción de tantas vidas y de migración masiva de sus ciudadanos está la resurrección de la guerra fría en las fronteras del centro de Europa por la muerte también de muchos inocentes está la acción criminal del autodenominado califato islámico el recrudecimiento de la confrontación entre palestinos y israelíes los bombardeos suicidas el mismo día en países distintos mostrando la coordinación creciente de la acción terrorista la prolongación del conflicto en Afganistán y para qué seguir el mundo espera que si fueron capaces de hacerlo en relación al desarrollo nuclear de Irán y si se han puesto de acuerdo después de tantas décadas entre Cuba y Estados Unidos sus líderes operen sus conceptos a través del diálogo para estabilizar la situación en estas vastas regiones en política internacional como en las políticas también se requieren resultados la obtención de resultados en alguna de estas crisis ciertamente sería un gran impulso para la paz internacional quinto con relación al régimen de no proliferación de armas atómicas es preciso extender los tratados internacionales y fortalecer el tratado de no proliferación existe sólo una forma de hacerse que demanda voluntad política de los principales implicados que es el inicio por parte de las potencias nucleares del proceso de desmarcés de salve paulatino al cual se comprometieron en el tratado de no proliferación una actitud de ese tipo desarma moralmente a quienes pretenden expandir el riesgo de la proliferación de armas nucleares sexto un esfuerzo semejante de control debe hacerse con relación a las armas convencionales ya existen avances importantes en lo concediente a la desactivación de minas antipersonales al control del tráfico ilegal de armas pero hay que propender a un mayor desalvo y hacer efectiva la normativa a los que trafican con estados que actúan al margen de la legalidad internacional voy a repetir que no abogo por un sistema de gobernanza mundial no sería posible pasar de un régimen reflejido por el bilateralismo y la defensa del interés propio a una suerte de la pública global regida de manera democrática en las condiciones actuales un gobierno global mirado desde la perspectiva de los más débiles no pasaría de ser otra forma de dominación hegemónica pero dentro del sistema internacional que encabeza Naciones Unidas es posible avanzar hacia un régimen de justicia internacional que sea capaz de abordar con el realismo los problemas más acuciantes en esa realidad presente los países de América Latina fueron la tercera parte de los estados independientes del mundo que concurrieron a la creación de Naciones Unidas que hace poco celebró sus 70 años de vida el número de estados del mundo ha crecido tanto que nuestra región ya cuenta solamente con un sexto de los miembros de la Unión pero ello no significa que no tengamos la posibilidad de constituir si somos capaces de concordar nuestras propuestas un sólido bloque de fortalecimiento del multilateralismo en los años por venir esta cooperación entre nuestros estados puede alcanzar prácticamente a todos los ámbitos incluidos como ya hay continuación aquellos que dicen relación con los grandes fracasos de nuestra civilización la violencia la pobreza y la destrucción del medio ambiente porque nuestra región de América Latina también es aquejada por los mismos males de acuerdo con sus propias condiciones América Latina y el Procaribe pertenecen al mundo en vías de desarrollo pero tiene un nivel global económico y social bastante mejor que el de África y el de Asia y el de gran parte de Asia y su ingreso per cápita está muy por encima del promedio mundial los fracasos de nuestra civilización sin embargo forman también parte de su realidad creando una sensación de injusticia que se hace más patente cuando la región crece su democracia progresa pero sus carencias siguen afectando a muchos millones de sus habitantes si la cifra conservadora que nos dan las últimas mediciones es mucho mejor que la de una década atrás como lo voy a decir habla de los 150 millones de pobres en América Latina eso es una proporción bastante mayor de todos los pobres del mundo que era la población de América Latina eso es casi un 20% sobre una población que es el 8 o 9% de la población del mundo la década que va desde el 2002 al 2012 trajo grandes novedades para esta región la economía dobló o por lo menos fue mayor que el crecimiento económico de la década de esa década fue mayor que la de las dos décadas anteriores sumadas en esta región por primera vez en nuestra historia tuvimos una combinación de alto crecimiento de estabilidad macroeconómica de reducción de la pobreza e incluso levemente un mejoramiento de la distribución del ingreso lo cual no es menor si se considera que en el resto del mundo la distribución del ingreso fue una década de gran deterioro de la distribución del ingreso el país que más contribuyó a la a la disminución de la pobreza en el mundo en términos numéricos fue China y sin embargo el coeficiente de China en la década fue peor que el que tenía a comenzar la década o sea la distribución de la pobreza no significa reducción de la desigualdad y América Latina en cambio tuvo la distribución de la pobreza y reducción de la desigualdad que fuera una cifra de las negras porque alguna de estas nuevas riquezas llegó por primera vez a la parte baja de la pirámide 70 millones de personas más o menos escaparon de la pobreza durante los últimos 10 años y según la Cepal la pobreza cayó de 43.9 en 2002 a 28.8 en 2012 casi todos los países de América del Sur casi todos los países de América del Sur tuvieron declinaciones sustantivas de pobreza e indigencia durante ese periodo por cierto también las dos décadas de esta decisión democrática las periferas habían llevado a una consolidación de democracia que no son perfectas pero mucho mejores que las que teníamos dos décadas antes y la adopción de la Carta Democrática Interamericana que va a ser de todos los conflictos y problemas entre países de América Latina y conflictos internos no ha sido jamás desahuciada pero presentó un significante un significante paso en la democratización de la hemisferia pero en 2013 la situación económica empezó a variar las tasas de crecimiento van a bajar este año por tercer año consecutivo bien sabemos a qué se debe esto en nuestros países y fruto del conflicto la lucha política interna se dice que esto no es tan así que no es mucho verdad bueno yo procedía a través de el Financial Times y Martin Wolf que es la persona que más respeto que merece dice de plano que este tema de la caída del precio de los commodities está perjudicando a las economías emergentes y las va a seguir perjudicando por los próximos años no es necesario decirlo más claro que esa es la realidad y esto nos enfrenta a problemas sin embargo primero un problema interno significa que si vamos a tener un crecimiento económico menor eso va a afectar a muchas personas a las cuales la explicación de la economía internacional no resulta problemática no están necesariamente dispuestos a aceptarla más a la razionalidad o algo que diga más que igual la primera en segundo lugar plantea problemas sociales ya decía antes que la situación cuando se plantean fijas cifras de pobreza esa pobreza se refiere a un cierto umbral que es muy fácilmente rebasar es muy posible rebasar pero rebasar también hacia atrás una caída de productos en la mayor parte de nuestros países podría hacer caer bajo la línea de pobreza nuevamente a las personas que habían cruzado esa línea en la década anterior y esto plantea también el tema político porque los que han dejado a la pobreza los que están en los sectores medios que se han deteriorado por la desigualdad hoy día tienen exigencias mucho mayores que plantear y en democracia las plantean con mucho más fuerza que lo que podían hacer durante los periodos autoritarios surgen entonces los desafíos que ellos enfrentan a nuestra región y como ya he mencionado tres de ellos no voy a volver a tratarlo está el tema de la desigualdad y que referirse ahí también como un desafío político internacional complejo al tema de la migración la migración que damos los latinoamericanos somos latinoamericanos y caribeños somos probablemente los más migrantes de este mundo en realidad las cifras de gente que migra en el mundo está alrededor de 3% lo más lo que pasa es que migra todos a los mismos lugares es decir la migración está concentrada en algunos países y querámoslo o no en el caso de nuestros países tienen una primera al destino que es el norte hay que vivir todos sobre todo todos los que van de Centroamérica y del Caribe y algo más pero también tienen América Latina América del Sur un talento bastante especial porque la mayor parte de los pobres de los países de América del Sur buscan su migración a países también de América del Sur Argentina por ejemplo que era más de un millón de bolivianos y más de un millón de barajos que vivían en su territorio ahora muchas de estas cosas tienen que ver con la falta de oportunidades con la falta de movilidad el 61% de las personas que vienen de la región tienen solo educación básica y tienen padres con el mismo grado de educación solo el 1% de personas cuyos padres tenían ese nivel de educación acceder a la educación superior el que nace en un hogar pobre o de padres con escasa educación tiende a permanecer igual y por eso es que la migración no es solamente de los más pobres de la sociedad están viendo los que buscan una mejor oportunidad porque han visto algo que han tenido una cierta oportunidad en la vida y quieren mejorarla migrando fundamentalmente hacia el norte en nuestra región además pobreza y desigualdad están asociadas a discriminación cuando decimos 150 más o menos millones de pobres no olvidemos que entre poblaciones afroamericanas y poblaciones indígenas son más de 150 millones y la mayor parte de esas cifras son sobre todo esas personas son de ese origen de esa condición como también un número proporcionado de populares pobres en la región es encabezado por una mujer la pobreza tiene color y tiene género en la América Latina y eso hace más viviente y negativo el problema y la necesidad de su solución desde el punto de vista de la violencia también está presente la segunda placa de la palma referida América Latina no ha tenido grandes conflictos militares desde el siglo XX desde el siglo XX la guerra la guerra del Chaco fue el último el año pasado celebramos el 45 aniversario de la entrada en vigor del tratado de proscripción de las armas nucleares tratado de Tlatelol con el término de las confrontaciones internas provocadas o inspiradas por la guerra fría es posible decir que sólo por la esperanza propia de la excepción de Colombia por poco tiempo América Latina hoy es un continente de paz y esperamos que no sea definitivamente dentro de la guerra pero nuestras tasas de criminalidad están entre las mayores del mundo el nuestro es un continente que enfrenta los problemas más serios de delincuencia organizada y no organizada con los cuales no es posible seguir conviviendo la violencia la violencia política pero ha sido sustituida por el delito común por las pandillas el narcotráfico el crecimiento del sistema urbano el lavado de dinero y muchas otras formas que adopto hoy día varios de los países de América Latina están entre la lista de aquellos con el mayor promedio de homicidios en el mundo entre el día uno a nuestros países de la cabeza con tasas que pueden llegar más allá de los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en realidad dos países de la última cifra que tengo ya sobrepasan esa cifra bastante con un 8% de la población mundial América Latina registra el 75% de los secuestros que se producen globalmente ese es un segundo gran desafío de nuestra región y es también un desafío de vida regional no puede ser abordado sin un grado de colaboración de relación real entre los países que lo enfrentan en materia de desarrollo ambiental también nuestra región enfrenta tasas muy altas de deterioro en rápido crecimiento un elemento clave de esta degradación tiene que ver también con el futuro de la desigualdad no son temas inconexos pero más allá de que no estibuló es importante reconocer que si en alguna región los efectos del cambio climático y el enfrentamiento global se ven a diario es en nuestra región si no miremos al Caribe y la situación que allí se se ha vivido en las últimas décadas en que la estación de los huracanes que duraba dos meses dos meses y medio hoy día ya dura hasta cuatro y cinco meses o miremos la situación que se produce en nuestro país en estos tiempos porque en realidad se habla de los fenómenos del niño y de la niña como si fueran fenómenos ya habituales que ocurren todo el tiempo en que la desentificación de muchas zonas es también la sequía ya permanente en muchas zonas es un problema que todos conocemos en que el adelgazamiento de la capa de ozono es probablemente la capa de azona en la parte sur es probablemente el más significativo por cuanto es un problema que nadie podría decir que chilenos o argentinos hayan provocado y sin embargo los afecta de manera cotidiana ahora nuestra región la degradación ambiental es una causa creciente en una cantidad de enfermedades y lo más complejo aquí es que nuestra región tiene unas más ricas dotaciones de recursos naturales y de diversidad biológica del planeta y ha apoyado mucho se ha apoyado mucho en las áreas naturales protegidas pero a pesar de ese compromiso la pérdida de bosques nativos continúa acelerando de acuerdo a un reciente informe de la FAO casi 40 millones de hectáreas han sido despejadas en América Latina en los años recientes y esta es la más alta tasa de pérdida forestal producida en cualquier lugar del planeta no somos el continente más contaminado del mundo pero si somos aquel en que el deterioro aumenta con más velocidad por cierto resolver estos tres grandes problemas sin un fin un crecimiento económico y si estamos hoy en día enfrentados a la realidad que nos enfrentábamos en la década anterior no ayuda a lograr el objetivo del crecimiento que busca extrema incertidumbre que se va generando en nuestros países la falta de inversión interna los problemas graves que tenemos de dependencia determinados solamente determinados como hoy para nuestro crecimiento el aumento del gasto de las familias o la falta de ahorro si se prefiere pero desde el punto de vista del crecimiento del gasto creo que es interesante decir que la única cifra que en la gran década pasada creció más que las exportaciones en América Latina fueron las cifras de importaciones de viñas desde el exterior no hubo necesariamente un superado de nuestro país el consumo creció en algunos años más rápido que la exportación y desde luego más rápido que la inversión pero también están los límites de la integración es cierto que en América Latina se cambia cíclicamente de una pesimista por comparación con Europa ellos empezaron al mismo tiempo que nosotros ya han avanzado mucho más a eufóricas declaraciones relativas a la inminencia de una integración inmediata pero lo que nunca hay a disposición a sacar las enseñanzas que se derivan de otras experiencias y avanzar en el proceso integrador nuestra historia de avances en el proceso tiene solo una explicación razonable y es que a diferencia de Europa hemos tendido a eludir los verdaderos problemas que trae consigo un proceso integrador el primero y quizás el principal entre estos problemas es la reticencia a la supranacionalidad o si se prefiere la resistencia a ceder soberanía para alcanzar la integración si algo demuestran todas las experiencias exitosas en este terreno y no me refiero solamente a la unión europea la creación de la unión americana también es un proceso de integración interesante de estudiar en que distintos estados que van naciendo distintos territorios que van naciendo se van incorporando a una unión cediendo parte de su soberanía incluso la posibilidad de salirse de la unión que la ceden todos solamente como como ya que es cuando dice este no está en la rueda salvo texas que conserva en su constitución el derecho a retirarse todas las relaciones de su derecho a retirarse como lo hicieron también un caso frustrado para respirar por algún tiempo exitoso todas las repúblicas soviéticas en nuestra región no existe ninguna disposición a ceder de su plazo de su nacionalidad de su todos los temas de la unión europea son parte de su son protestas de la unión y no de sus países miembros no tenemos algo parecido en américa latina no tenemos mecanismo de solución de controversia y existe mucho menor una mucho mejor menor disposición a entregar a cualquier entidad supranacional la atribución alguna en materia económica o comercial el segundo gran problema es que aparentemente se cree que por ser la integración económica una situación en la que todos han de ganar nadie tendrá que pagar por ella no habría habido integración europea si algunos países no hubieran aportado el dinero necesario para financiarla es más no lo habría habido si desde los años 50 y hasta hoy algunos países no hubieran estado dispuestos a pagar ingentes sumas de dinero para financiar los fondos que para la agricultura de otros países tenía esa integración y también para financiar otro conjunto de materias de presupuesto común europea siempre teniendo en consideración que ese gasto presente redunda en beneficios futuros caso alemán creo que es una casi paradigmática sobre esa materia que me ha acompañado por la obvia parte de los estados del norte de Europa el tercer problema ya más superado dice relación con una suerte de obsesión maximalista respecto a la integración que debe ir cito desde el río grande hasta la tierra del fuego lo cierto es que un acuerdo así en Europa desde el Báltico a las Islas Griegas no habría prosperado jamás la integración europea es lo que es porque avanzaba de forma paulatina y justamente por ello es que entre nosotros y no obstante sus dificultades parecen ser más promisorios los acuerdos subregionales desde el Canicón hasta el SICA al Mercosur en la comunidad andina o más reciente la Alianza del Pacífico que genera más esperanza que la opción de unificar de una vez al conjunto del continente yo no creo como se ha dicho en muchos casos que para la administración se deba dar la condición de que la flota debe marchar a la velocidad de un barco más lento esa es una situación que únicamente sirve para que todo el continente de minas rezagadas por el contrario los países que estén dispuestos a avanzar más rápido deben integrarse entre sí a la mayor velocidad posible dicho lo anterior sin embargo no puedo dejar de manifestar mi preocupación por la situación en que nos encontramos hoy en nuestra región es una situación de dificultades económicas y de algún grado de división en los proyectos políticos y económicos de los países integrados cuando por una parte surge la Trans-Pacific Partnership y por otro lado se está generando también un partnership atlántico similar nosotros nos encontramos nuevamente una situación paradojada somos la única región que tiene mar abierto hacia ambas integraciones y sin embargo corremos el riesgo de dividirnos en la charla de integración por eso yo considero que más allá de las diferencias claras que existen entre el modelo de integración de la Atlántida y entre el Pacífico es necesario buscar acuerdos que nos permitan avanzar juntos en este proceso en el proceso de las macroregiones sin que ellas dividan para el continente americano para controlar las décadas hacia adelante una última reflexión tiene que ver con los problemas del desafío de la gobernabilidad creo que hemos aumentado mucho hemos mejorado mucho como lo dije en materia de democracia no solamente es el mío yo lo había pagado bueno digo es importante poner el manifiesto afro ya creo que 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 hoy día hemos avanzado muchísimo en materia de democracia no solamente porque hoy día en general tenemos democracias elegidas por votos secretos y universales de todos los ciudadanos y por más porque más allá de lo que nos guste o no nos guste algunas democracias no cabe ninguna duda que todas ellas tienen la legitimidad de ser democracias como gobierno claramente electos en la década a la cual me he referido con mucho más con mucho más estabilidad que en los periodos anteriores en los comienzos de la red democratización en América Latina allá por los años 80 al menos un gobierno al año no concluía su su gestión en el periodo normal hoy en día se ha cambiado mucho nuestros gobiernos son mucho más elegidos de manera más transparente y son más estables pero por cierto todavía enfrentamos dificultades en el fortalecimiento del estado de derecho de las instituciones políticas de los sistemas de representación y un real respeto por la institucionalidad que nosotros mismos nos hemos dado tenemos un problema entonces en primer lugar de estabilidad entre la gestión de gobierno y también de la independencia de poderes judiciales independientes con trabajidades generales con poderes suficientes sistemas impositivos justos y transparentes tenemos un problema también de gobernabilidad en el papel de desaparencia y prioridad en el ejercicio de la gestión pública no sacamos nada para preguntarnos a esto creo que hemos progresado soy de los que piensan que hemos progresado mucho en materia de corrupción pero al mismo tiempo que desde el punto de vista de la ciudadanía y de su confianza en la gestión pública debemos realizar un esfuerzo mucho más creo que es importante decir también que esto no significa como lo significaron algunas décadas anteriores de gobiernos más pequeños la exigencia de los ciudadanos de la región es mucho más grande hacia nuestro gobierno que debe estar dotado de los instrumentos necesarios la reducción de los ahorratos estatales en la década de los 90 puede haber sido positiva en algunos casos para actividades productivas costosas e ineficientes que podía ser manejada por el sector privado sin embargo la noción equivocada de gobierno pequeño terminó convertida en una cuestión de principios y es un mito que esto está asociado al tema de la corrupción porque existen sociedades con un alto nivel de probabilidad y desaparecen las sociedades nórdicas por ejemplo que la corrupción es bastante menor también sin elementos de este tipo que operan permanentemente acompañados por un sistema de control de las actividades hubiera siempre existirá un deterioro en nuestra actividad como gobierno y eso va a cobertarse directamente en nuestra posibilidad de desarrollo y avance a Guillermo O'Donnell un gran corretólogo argentino que siempre recuerdo sostenía que la decía una reminiscencia sobre su vida académica un poco antes de morir que le había dedicado una parte muy importante de su vida a luchar contra las dictaduras que le había dedicado otra parte importante a las transiciones democráticas y que ahora estaba dedicado fundamentalmente a decir que había andado mal con las transiciones democráticas y él precisamente se refería con mucha fuerza a lo que llamaba el tema lo use el inglés no tengo no hay una traducción para este tema en español tanto que Guillermo no lo usaba en español lo usaba en inglés acá un terreno los gobiernos nosotros tenemos un sistema de gobiernos presidenciales que muchas veces consideran que la accountability es una un límite una limitación arbitraria a la posibilidad de realizar su obra y por lo tanto rehusan someterse a los controles que naturalmente deben existir en toda democracia en que ninguna institución estatal por lo importante que sea debe dejar de tener alguna institución estatal también o alguna institución social que lo controle creo que es un problema permanente de América Latina con el cual voy a ir hablando de la cuestión con una larga presentación yo soy más optimista que lo que parece a veces respecto del futuro de América Latina y del Caribe que presento con tintes de marrudeza hemos salido de situaciones de extrema represión y de conflicto enfrentamos los tremendos desafíos de fortalecer nuestra democracia asegurar el crecimiento reducir la pobreza y la desigualdad e integrarnos de manera mucho más constructiva y fuerte a la realidad global creo que nuestra región tiene la posibilidad de jugar un papel en el mundo mucho más fuerte que el que juega pero lamentablemente su división y su dificilidad interna a veces se reclina y este resta entonces pedido como operar que nuestros líderes sean capaces de forjar los consensos necesarios en que la comunidad internacional en que la comunidad internacional en la comunidad latinoamericana se imponga una lógica efectiva de cooperación y no de conflicto muchas gracias aplausos aplausos